Hoy celebramos en Tenerife el primer mentor financiar. Hemos conseguido reunir a más de 30 organismos que dan financiación y ayudas a los emprendedores. Los hemos conseguido reunir a una misma hora, en un mismo lugar, para en una sola mañana que los emprendedores puedan conseguir financiación. Esto está organizado por la asociación Mentor Day, apoyados por la EEN, de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. Es una iniciativa que esperamos poder repetir todos los primeros miércoles de mes, porque hemos visto que los emprendedores, para arrancar su negocio, necesitan financiación. Ese es el principal problema que tienen. Pero en estos momentos hay tantas puertas donde se puede tocar, que si no se lo ponemos difícil, les hacemos perder el tiempo y los perdemos con el cambio. Es una iniciativa que no se había realizado nunca en España. Estamos muy contentos porque se han inscrito 70 emprendedores. Hoy mismo aquí tenemos 18 técnicos que están ya, cada uno con su mesa, esperando a recibir a los 24 emprendedores que han sido ya seleccionados y finalistas. Estamos muy contentos y esperamos poder repetir esto todos los meses y conseguir que los emprendedores tengan éxito o monten sus empresas. Es una de las iniciativas que realizamos dentro de las semanas del emprendimiento y todas estas actividades están pensadas para que el emprendedor pueda arrancar con éxito. Es una invitación que hacemos para que todo el que quiera, todo el que quiera emprender, que sepa que puede inscribirse en la página web mentorday.es. Ahí puede mandar un email y inscribirse en todas las actividades que estamos organizando y planificando para ayudarles. Y bienvenidos todos. Gracias. 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 Gracias.